Hola, somos Alexandra Montoya y Nelson Polania Polilla de Caracol, Radio La Luciérnaga. Y te estamos invitando a que dones sangre. Donar sangre es un acto de amor, por eso este 14 de junio lo puedes hacer. Y acuérdate, puedes donar sangre dos veces por lo menos al año. Pero también es un acto de amor que si estás enfermo, te abstengas de donar. Y recuerda, el hashtag es Dona Frecuente, Dona Seguro. Chao, chao.